... Hace 3.500 años la mayor erupción volcánica de la historia conocida estremeció al planeta. En el corazón del Mediterráneo, una tranquila isla estalló con una fuerza devastadora. De un golpe, una civilización entera fue borrada de la faz de la Tierra. A principios del siglo XX, los restos de un espectacular palacio fueron descubiertos. En una cercana isla griega, una ciudad permanecía enterrada, preservada bajo miles de toneladas de ceniza volcánica. Equipos de investigadores examinan cada fragmento de estos misteriosos yacimientos para descifrar sus secretos ocultos. Y a partir de los elementos extraídos de las cenizas, ha surgido una teoría innovadora. Estas ruinas podrían pertenecer a una antigua civilización, la Atlántida. Mediante moderna tecnología visual, reconstruimos los increíbles templos y palacios y revelamos la majestuosidad y el misterio de este mundo perdido. MUNDOS PERDIDOS MUNDOS PERDIDOS MUNDOS PERDIDOS La Atlántida Toda búsqueda de la Atlántida comienza con los escritos del filósofo griego Platón. Platón está considerado el padre de la filosofía occidental. Y como lo que planteaba era tan importante, lo hace mucho más respetable y aceptable que si lo hubiera escrito cualquier otro. En uno de sus escritos más interesantes, Platón describe una notable sociedad utópica. Abundantes en riqueza y conocimiento, sus capacidades como constructores e ingenieros iban más allá de lo imaginable. Pero cuenta que la paz de esta tierra se rompió repentinamente. Cuenta la leyenda que toda esa civilización desapareció en un solo día. Fue tragada por el mar y se perdió para el mundo durante milenios. Ningún otro misterio ha provocado tal obsesión o ha dado pie a tantas teorías extraordinarias. En la mediterránea isla de Creta se hizo un descubrimiento a principios del siglo XX que abriría un nuevo capítulo en la búsqueda de la Atlántida. Un arqueólogo llamado Arthur Evans, un verdadero indiana Jones, llegó a Creta en busca de tesoros del mundo antiguo. Evans iba tras algo muy concreto. Buscaba la primera cultura europea, pero también indagaba las raíces de la mitología griega. Evans inició su búsqueda en un asentamiento llamado Nosos. No tardó en encontrar algo que iba más allá de sus mejores sueños. En la primera franja que cavó desenterró un magnífico trono de piedra. Era el corazón de un espectacular complejo palaciego. Y diez veces más habitaciones que la Casa Blanca, la excavación dejó al descubierto una construcción a gran escala. Lo que encontró iba más allá de todas las expectativas y definía a la civilización que lo rodeaba, a la que llamó Minoica. El nombre elegido por Evans procedía de un personaje de la antigua mitología griega llamado Rey Minos y en el centro del cual tenía encerrado a un monstruo terrible, mitad hombre, mitad toro, llamado Minotauro. Sir Arthur Evans pensó que había descubierto el palacio del Rey Minos. Probablemente no tenía nada que ver con él, pero parecía un buen reclamo y así se quedó. Y así se quedó. Hoy ha surgido una innovadora teoría sobre el origen de este mundo perdido. Es absolutamente posible que algo como el mito de la Atlántida procediera de aquí. Se transmitió durante siglos y fue creciendo en importancia. Así tenemos la teoría de que los minoicos fueron de hecho los antiguos pobladores de la Atlántida. La complejidad del palacio de Creta es lo primero que nos lleva a pensar en la Atlántida. Sus constructores habían logrado un alto nivel de ingeniería que no volvería a verse en ninguna otra parte del mundo hasta varios siglos después. Está lleno de objetos que se remontan a más de 3.500 años. También se han hallado restos de cientos de vasijas ornamentales y hermosas pinturas en las paredes. A medida que los investigadores recomponen los fragmentos de este antiguo arte, están descubriendo sofisticadas imágenes de las personas y la vida de una civilización perdida. Provocó un gran interés porque era algo que traspasaba a los límites de los estudios clásicos y de la arqueología. Algo nunca visto, totalmente nuevo. Los edificios son más antiguos que cualquier otro descubierto en la isla e infinitamente más avanzados. Equipos de expertos buscan ahora pistas que relacionen este complejo arquitectónico con el relato de la Atlántida de Platón. Colin McDonnell ha recorrido cada centímetro del palacio sobre y bajo el suelo para desvelar cualquier logro tecnológico y ha descubierto bajo la superficie uno de los rasgos más avanzados del yacimiento. Bajo todo esto se encuentra la más impresionante red de aguas tanto de drenaje como de abastecimiento. Sorprendentemente esta sofisticada red de tuberías es anterior a la de los imperios griego y romano en unos mil años. Estas tuberías de terracota o artilla están hechas de piezas de un metro encajadas unas con otras. Conducían el agua a los diferentes lugares del palacio e igualmente impresionantes eran los sistemas que utilizaban para sacar el agua del palacio el sistema de alcantarillado. Una vasta red subterránea evacuaba las aguas residuales del palacio. Gracias a los detalles de la investigación de Colling ahora podemos ver cómo esas tuberías rodeaban los recintos del palacio real. Estamos justo en medio del sistema principal de drenaje del palacio en el lado oeste. Está hecho de piedra y con un metro de altura aproximadamente. En tiempos de lluvias torrentiales grandes cantidades de agua podían ser evacuadas mediante este sistema. Una red de canalización igualmente sofisticada se describe en los relatos de Plazón. Él habla de un palacio en el que el agua era abundante. Recogida de las colinas circundantes era repartida por toda la ciudad igual que aquí en Noxos. Aún más en el palacio la ingeniería constructiva es tan sofisticada como la que describe Platón. El lugar tiene 1300 habitaciones repartidas en cuatro plantas conectadas por kilómetros de pasillos. Algo muchos siglos por delante de cualquier cosa vista en aquella época en Grecia. Durante aquel periodo en Grecia los palacios no eran más complejos que edificios con un máximo de tres o cuatro habitaciones de humas a la planta y con paredes de ladrillos de barro. No existía arquitectura a la escala que vemos en los palacios cretenses. Platón describe el palacio de la Atlántida como una acrópolis situada sobre una gran colina. En Noxos encontramos exactamente eso. la construcción debió implicar grandes movimientos de tierra. Toda la cima de la colina fue aplanada y se labraron terrazas para que el palacio pudiera tener múltiples niveles. Los grandes bloques de cimentación de los muros del palacio se construyeron con yeso cristalizado. Era extraído de una cantera local y luego cortado en inmensos bloques con sierras de bronce. Nos encontramos en medio de una gran cantera utilizada para extraer el yeso que se utilizó en la construcción del primer palacio de Noxos. Aquí puede verse claramente la marca dejada por las herramientas de bronce utilizadas para arrancar de la superficie enormes bloques. Posteriormente se trabajaban aquí o se trasladaban hasta el palacio a 800 metros. En el mito de la Atlántida se dice que los muros externos de los grandes palacios brillaban como la plata. Los muros de yeso de Noxos han sido erosionados por los elementos pero en su momento también debieron resplandecer. Podemos imaginar lo que tenía que sentir un griego cuando llegaba a la costa de Creta y veía algo como el brillante yeso del palacio de Ignosos. Esa gigantesca edificación brillando bajo el sol debido al yeso cristalizado y con tales dimensiones que no cabía imaginar en esa época. una enorme residencia real un lugar de adoración y ceremonia en el mismo centro de una civilización avanzada y rica. Usando las últimas pruebas nuestro equipo aplica avanzadas tecnologías para reconstruir el prehistórico palacio. Podemos ver la edificación como debió alzarse en su época soportada por grandes columnas de madera. Muchos creen que esta fue la Atlántida. Ahora nuestros investigadores penetran a mayor profundidad hasta la estructura de este extraordinario palacio en busca de pistas que puedan proporcionar pruebas. Lo que encuentran son evidencias de la causa de la destrucción de este mundo perdido. En el corazón del mar mediterráneo en la isla de Creta ha sido desenterrado un palacio increíblemente sofisticado y el descubrimiento ha reiniciado la búsqueda del más famoso de todos los mundos perdidos. Con su enorme escala, su compleja red de aguas y sus brillantes muros de yeso, la ingeniería de este extraordinario palacio coincide con las descripciones que Platón hace de la Atlántida. Ocultas en la estructura de este impresionante lugar, hay conexiones incluso más convincentes. Platón describió a la Atlántida como una sociedad compleja que vivía una existencia utópica. Su pueblo convivía en armonía con la naturaleza y con sus congéneres. La misma armonía puede verse aquí, en el orden y la simetría de estos edificios, en la forma en que se hace uso del flujo natural de los elementos. Los constructores del palacio eran maestros controlando el paso de la luz y el aire, idearon sistemas que resultan avanzados incluso hoy, a pesar de haberse desarrollado hace casi 4000 años. Los espacios interiores estaban divididos con un ingenioso sistema conocido como politiro. Las filas de pilares contaban con postigos deslizables que se movían de forma independiente. Podían disponerse para cortar una corriente de aire frío o para canalizarla hasta la habitación más interior del palacio. El corazón del conjunto es el patio central que da luz y aire a todas las zonas del complejo. Al este se encuentran los aposentos reales, un edificio de varias plantas que sugera todo lo descrito por Platón sobre la Atlántida. En el centro una escalera monumental rodeada de balconadas con columnas abierta a los elementos para formar un gran patio de luces. Esta impresionante estructura fue uno de los mayores logros de la arquitectura minoica. En medio de las escaleras hay un maravilloso patio de luces rectangular que permitía la entrada de la luz natural hasta el fondo y se difundía hacia las habitaciones que de otro modo habrían sido muy oscuras. Esta impresionante tecnología y la sofisticada cultura que la desarrolló parece haber prosperado en el Mediterráneo durante siglos. Pero entonces sencillamente desapareció. Como en la historia de la Atlántida esta civilización parece haber sido borrada de la faz de la tierra en una repentina y violenta catástrofe. Las primeras pistas de lo que pudo ocurrir yacen en el mar que rodea la isla. El Mediterráneo está dividido por dos placas tectónicas con Europa a un lado y África al otro. Estas dos inmensas masas de tierra colisionan y la energía de esa colisión es liberada periódicamente en forma de terremotos. Las pruebas arqueológicas de terremotos son muy difíciles de detectar aquí en parte porque reconstruían y reparaban inmediatamente después. No obstante hay un ejemplo en la zona sur en la casa llamada de las piedras caídas. Al parecer al final del periodo del primer palacio hubo un gran terremoto y esos enormes bloques fueron lanzados a varios metros hacia el sur donde aún permanecen como prueba de lo sucedido. Nuestros expertos han descubierto que los ingenieros del palacio desarrollaron innovadoras técnicas para crear edificios que soportaran la destructiva fuerza de estos violentos temblores. Simplemente. Ahora nuestro equipo está ansioso por aprender de la experiencia de los ingenieros del palacio y estudian atentamente las técnicas antisísmicas empleadas segnosos. Para mantener en pie sus altos y delgados muros probablemente lo primero que hacían era reforzarlos con contrafuertes como este. Si simula un terremoto y muevo esta mesa podemos ver que un contrafuerte por sí solo no sirve de nada. En la fase final de la construcción del palacio los muros se hicieron de piedra soportados por un ingenioso sistema de armazones de madera. Esta combinación de materiales daba a la estructura una enorme fuerza y flexibilidad. Lo que hacía la gente de Gnosis era utilizar armazones de madera para reforzar los delgados muros de manfostería y soportaban el armazón con contrafuertes como estos. Así si simulo de nuevo un terremoto vemos que podría estar moviendo la estructura todo el día sin conseguir prácticamente nada. A pesar de estos increíbles logros nada pudo salvar al palacio del devastador cataclismo que llegaría. Los sismólogos que han estudiado la historia geológica de la zona creen que Creta sufrió un hecho catastrófico alrededor del 1500 antes de Cristo. Esta nueva prueba demuestra que la isla fue arrasada por una ola enorme y letal. Dofenas de tsunamis arrasaron el Egeo. Una sucesión de olas gigantescas. En la isla mediterránea de Creta los arqueólogos han descubierto los restos de un antiguo palacio. Estos impresionantes edificios son los restos de una cultura que lleva 3500 años desaparecida y muchos creen que el palacio se encontraba en la civilización de la Atlántida. Como la Atlántida el palacio de Knossos y la isla de Creta fueron arrasados por un suceso catastrófico. En busca de la fuente de su destrucción los expertos se han centrado en una isla volcánica a 160 kilómetros al norte de Creta. En tiempos antiguos fue llamada Cera. Hoy se conoce como Santorini. El vulcanólogo Floyd McCoy se dedica a descifrar las pistas geológicas para reconstruir la destructiva historia de la isla. Este volcán tiene una sorprendente historia de repetidas explosiones gigantescas. Con cada explosión se volvía a abrir este gran cráter que llamamos Caldera. Y cada vez que estallaba dejaba un depósito en la tierra que le permitía crecer capa a capa. Así que lo que vimos aquí son las capas depositadas por las repetidas seducciones volcánicas a lo largo de decenas de miles de años. En el centro de Santorini rodeada por los acantilados de la isla principal se encuentra Nea Cameni la nueva caldera. Es una isla yerma y hostil que alberga el cráter de un volcán activo. Floyd McCoy ha descubierto que hubo una isla justo en el centro de la caldera. Pero fue tragada por una terrible erupción volcánica. Incupando esta enorme caldera había una gran isla habitada por una civilización. Ha desaparecido la isla voló en mil pedazos. Platón habla de un devastador cataclismo que destruyó la gran civilización de la Atlántida. Y Santorini la vecina más cercana de Creta y del Nossos fue escenario de una de las mayores explosiones de la historia conocida. Los investigadores han desarrollado una nueva teoría que Santorini y Creta eran parte de la Atlántida. La teoría tiene su base en el color espectacular de estos acantilados. Platón describió las canteras de la Atlántida afirmando que de ellas se extraían piedras blancas negras y rojas que fueron utilizadas en la construcción de una gran isla ciudad. La descripción coincide con la de las piedras encontradas en Santorini. La estructura de esta isla ciudad fue descrita como una serie de círculos concéntricos de tierra y agua, cada uno conectado con el mar mediante un inmenso canal de 30 metros de profundidad. También había muelles para un gran número de barcos y un paso elevado por el que podían desembarcar todas las riquezas que llegaban a la ciudad. En pocas palabras, todo lo que pudiera necesitar un ser humano estaba disponible en la Atlántida. La descripción de Platón de la isla como circular coincide perfectamente con la formación simétrica de la isla volcánica central de Santorini. Pero demostrar una conexión era imposible a isla antes de la última gran erupción. Entonces a comienzos del siglo XX durante las excavaciones en una cantera se hizo un fantástico descubrimiento. Esa capa la blanca en lo alto del cantilado es el depósito dejado por la erupción catastrófica ocurrida en la edad del bronce. Excavando en ella encontraron los restos de una casa y un encerramiento. Comprendieron que la erupción había enterrado a una civilización. La historia de esa antigua civilización comienza con esa capa blanca de ceniza. Esos depósitos volcánicos que aún cubren toda la isla cayeron en el curso de una sola erupción. Ahora nuestros expertos excavan en la capa de ceniza para dejar al descubierto pruebas del mundo perdido que yace debajo. Aquí está. En este nivel vivieron seres humanos. Aquí están los ristos de lo que parece ser un muro construido por hombre. Luego tuvo lugar la erupción. Se produjo una gran explosión y se depositó todo esto. esto es piedra pumice se amontonó rápidamente. La erupción continuó durante cuatro días provocando la acumulación de todo este material que alcanzó los 9, 15, 18, 25 metros de altura además de los ríos de barro y escombros que cubrían la superficie. Todo ello formó parte de una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la humanidad. Se habían encontrado los primeros signos de vida anteriores a esta gran erupción y la búsqueda revelaría pruebas de una cultura que relacionaría la isla con las grandes civilizaciones de Creta y la Atlántida. La respuesta fue desenterrada en 1966 por un arqueólogo estadounidense llamado James Mabor Jr. Mabor reunió a un equipo para buscar signos de objetos antiguos en la isla. Empezaron su excavación en la punta septentrional en la pequeña aldea de Acrotiri. Les acompañó la suerte y encontraron un antiguo muro enterrado bajo nueve metros de roca volcánica. A medida que profundizaban el muro se convirtió en una casa y la excavación desveló una calle empedrada. En su primer intento el equipo de Mabor había descubierto una extraordinaria ciudad perfectamente conservada en las cenizas de una erupción volcánica. Hablamos de una cultura brillante una civilización con tecnología muy avanzada en todos los sentidos pero especialmente en la construcción. El descubrimiento fue recibido como uno de los más importantes de la arqueología clásica. La ciudad estaba prácticamente intacta. Como en Pompeya en Italia la ceniza volcánica había cubierto la población preservando la de los elementos. Sus contenidos se habían conservado durante más de 30 siglos. La enorme tarea de desenterrar la ciudad continúa en la actualidad. Con cada centímetro de ceniza eliminada aparecen nuevas pistas de la civilización que vivió aquí. Y como se describía en la leyenda de la Atlántida vemos logros muy sofisticados para su época. Cuando vine por primera vez a Crotiri esperaba encontrar algo relativamente sencillo pero comprendí que esta ciudad tenía edificios de varios pisos y me refiero a dos y tres plantas. En un momento dado me di cuenta de que estaba caminando por la tercera planta de un edificio que había sido construido hace 3.500 años. Era realmente impresionante. Acrotiri es un descubrimiento verdaderamente extraordinario. Una ciudad organizada con un conjunto estructurado de caminos interconectados. La forma más antigua de planteamiento urbano descubierta y varios siglos más avanzada que cualquier cosa conocida de ese periodo. Los arqueólogos han cartografiado cada centímetro de la ciudad y a partir de su información nuestro equipo ha construido modelos generados por ordenador. Ahora estamos recorriendo las calles e interactuando con los edificios de una sofisticada comunidad que fue destruida en la cima de su poder hace miles de años. Igual que hemos visto en el palacio de Knossos en Acrotiri hay complejos edificios de varias plantas construidos con madera y piedra las cañerías son incluso más elaboradas el agua llegaba a cada casa y un sistema de alcantarillado recorría toda la ciudad hay un sistema de alcantarillado perfecto bajo las calles conectado con los cuartos de baño de los pisos superiores de los edificios pasarían al menos mil años antes de que fuera común encontrar cuartos de baño en las casas el descubrimiento de este cuarto de baño como cabe imaginar fue verdaderamente importante hay que tener en cuenta que se tardaron cientos de años en incluir los cuartos de baño dentro de las casas no no solo sorprendió el descubrimiento de un baño sino su ingenioso diseño los residuos caían por una tubería de arcilla hasta una cámara inferior donde el agua del alcantarillado de toda la ciudad los arrastraba hasta un pozo negro las cañerías estaban interconectadas de modo que se creaba un efecto sifón aspirando los malos olores de los baños el diseño estaba siglos por delante de su tiempo este sofisticado sistema de gestión de aguas coincide con las historias de la atlántida en las que platón describió antiguas ciudades equipadas con agua corriente pero en acrotiri se produjo un descubrimiento crucial que dio más credibilidad a la idea de que Santorini era la isla que estaba en el centro de la Atlántida un fresco que revelaba cómo era la vida en la isla hace 3500 años tuvimos la suerte de encontrar una imagen de cómo era este paisaje aquí está la acrotiri peninsular muestra un perfil de la isla con uno dos y tres picos más abajo vemos un canal que rodea la isla central es una isla bastante grande y sobre ella la ciudad vivían en esa isla central era un volcán en formación esta idea de un puerto en la isla central rodeado por capas y capas de edificios encaja perfectamente con la descripción que Platón hace de la Atlántida una ciudad que en la cima de su poder fue arrasada por una devastadora erupción los sismólogos investigan ahora una serie de pistas que nos llevan desde Santorini hasta los palacios de Creta revelarán la magnitud del terrible desastre que arrasó Santorini y llevó a la destrucción de toda una civilización en el corazón del mediterráneo se ha descubierto un mundo perdido un palacio en Creta y una ciudad en Santorini vinculadas por la maravillosa ingeniería de sus edificios los arqueólogos han abierto una puerta a una cultura muy avanzada conocida hoy como Minoica prosperó hace 3500 años y muchos creen que lo que dejó atrás dio pie al mito de la Atlántida desde el descubrimiento del palacio de Gnosos en 1900 los arqueólogos han ampliado su búsqueda actualmente se ha descubierto una red de antiguas ciudades y palacios a lo largo y ancho de Creta todos estos yacimientos tienen en común que fueron destruidos a mediados del segundo milenio antes de Cristo por una serie de terribles desastres según el filósofo griego Platón la Atlántida también fue destruida en un solo día la tierra fue tragada por el mar a 160 kilómetros al norte de Creta en Santorini Floyd McCoy ha estado reuniendo datos para determinar si la magnitud de la erupción del año 1500 antes de Cristo fue suficiente para causar la devastación de Creta lo que ha descubierto supera todas las expectativas ¿Cómo de grande fue la erupción enorme podemos determinarlo a partir de la cantidad de material que salió despedido y cuanto más buscábamos más encontrábamos hay enormes depósitos de esta ceniza y piedra pómata en el fondo marino que rodea la isla se ha encontrado incluso en el delta del Nilo y hasta en el mar negro si cogemos todo este material y calculamos su volumen nos da como resultado una erupción quizá 10 veces superior a la del Krakatoa de 1883 dado que el Krakatoa estalló a finales del siglo XIX tenemos datos de su erupción y los detalles son escalofriantes la erupción lanzó a la atmósfera más de 4 kilómetros cúbicos de roca ceniza y piedra pómez matando a 36.400 personas pero habría sido pequeña comparada con la de Santorini fue enorme y ocurrió en medio de una civilización floreciente las cosas se pusieron feas fue una erupción terriblemente violenta y la mezcla del agua con el magma produjo lo que se llaman flujos piroclásticos que a su paso destruían todo lo que no había quedado enterrado por la piedra pómez en el corazón de la civilización en Acrotidi los arqueólogos han descubierto signos de que los residentes se preparaban para marcharse sus pertenencias estaban apiladas junto a las casas y las camas habían sido sacadas a la calle por desgracia para los pocos que consiguieron llegar al mar y dirigirse a creta buscando el refugio en los palacios de nosos la huida no era garantía de supervivencia porque los asentamientos de creta serían devastados no por la ceniza y la piedra pómez que caía del cielo sino por la siguiente y más terrible fase de la erupción cada flujo piroclástico que llegaba al mar lo empujaba y cuando se empuja al mar se produce un tsunami nuestros investigadores han recurrido a los expertos del observatorio nacional de Atenas en busca de pruebas de lo sucedido utilizando las técnicas más modernas han descubierto pruebas de un tsunami devastador Gracias a este nuevo campo de la ciencia hemos podido descubrir una serie de 10 tsunamis muy probable que contribuyeran al fin de la civilización minoica docenas de tsunamis barrieron la costa del Egeo abriéndose camino hasta el Mediterráneo las enormes olas se alzaron sobre la desprotegida costa norte de Creta en primera línea se encontraba la ciudad de Malia a pocos metros de la orilla del mar se alzaba un magnífico palacio cuyas construcciones seguían el mismo diseño del palacio de Nosos la fachada la fachada de tres plantas orientada al norte estaba justo en medio del camino de las olas probablemente los habitantes de la región se reunieron en palacio al ver la enorme columna de humo y ceniza alzarse hacia el cielo por el norte debió ser visible incluso desde el delta del nido cuando la nube de ceniza alcanzó la isla el cielo sobre el antiguo palacio minoico se volvió gris durante sus excavaciones en Creta Alexander McGilvery encontró ceniza volcánica en las zonas más profundas de las ruinas del palacio una pista de la catastrófica secuencia de acontecimientos que acabaron con esta sociedad cuando la primera ola llegó a la orilla probablemente arrastró a toda la flota de barcos pesqueros y mercantes debió estrellarlos en toda esta zona y hasta el pie de esas montañas arrastrando a su paso edificios escombros y árboles para luego regresar al mar y volver a la mar tal escenario de destrucción se repitió a lo largo de toda la costa de Creta y más allá ni siquiera los brillantes constructores de los grandes muros reforzados del palacio de Nosos pudieron prever el poder de los temblores que acompañaron a aquellas olas estremecieron la isla enormes terremotos provocados por la erupción del volcán sacudieron el palacio hasta sus cimientos la devastación de esta antigua civilización fue total hoy mucho después de que la destrucción golpeara el Mediterráneo la búsqueda de la relación de estos lugares con la historia de la Atlántida ha dado un nuevo giro la pista más extraordinaria nos lleva al este a la antigua tierra de Egipto para los supervivientes de la mayor erupción volcánica de la historia la vida en el Mediterráneo se convirtió en un infierno miles de personas perdieron la vida había envenenado la tierra con agua salada y el aire estaba cargado de gases nocivos la isla de Santorini en el centro de este mundo recién descubierto fue destruida tal como Platón describió al final de la Atlántida había volado en pedazos y había sido tragada por el mar a 160 kilómetros los palacios de Creta habían sido arrasados por terremotos y tragados por olas gigantescas en busca de pruebas de supervivientes de este cataclismo nuestros investigadores dan forma al último capítulo de la vida de esta extraordinaria civilización cuando el tsunami barrió esta zona y redujo este edificio que tengo tras de mí a los cimientos la mejor forma que tuvieron los supervivientes de salir adelante fue dirigirse a la nación más poderosa y rica de la época a pedir ayuda Alexander McGibley cree que los supervivientes acudieron a sus socios comerciales los egipcios pudo venir gente de todas partes a colaborar con el faraón egipcio aportando riquezas y quizá mano de obra esta relación con Egipto es probablemente el lazo más importante establecido por los investigadores entre esta civilización y la historia de la Atlántida porque el origen del mito de la Atlántida es egipcio no griego en el 590 antes de Cristo en el santuario más sagrado de la capital egipcia el gran arconte griego Solón vio unas viejas inscripciones que tenían casi mil años de antigüedad hablaban de la existencia de una civilización de gran poder y prestigio gobernando todas las tierras al oeste de Egipto cuando Solón regresó a su tierra la historia de la Atlántida se convirtió en parte del folclore griego relato contado en fiestas y transmitido de una generación a otra hasta que en el 370 antes de Cristo Platón escribió su versión de la leyenda egipcia ahora en la pared de una tumba egipcia los investigadores han descubierto unas inscripciones que creen son los textos originales mostrados a Solón resulta que Solón debió inventarse el nombre de Atlántida porque los egipcios llamaban a la gente de este antiguo mundo por otro nombre era Keptiu que es como denominaban a la gente de Creta la isla que estaba en el centro de este mundo perdido que le sucedió a los supervivientes de esta notable civilización en Creta hay pruebas de que los Keptiu empezaron a recuperarse tras los efectos de la catastrófica erupción pero los supervivientes eran muy vulnerables y poco después de la catástrofe guerreros griegos invadieron la isla los minoicos no contaban con la fuerza ni el número para repeler a los invasores y la isla cayó eso significó el final de una de las mayores civilizaciones de la historia de la humanidad las sofisticadas técnicas de ingeniería y la extraordinaria arquitectura que dieron a esta gente una identidad única desaparecieron para siempre los griegos pasaron a dominar todo el mundo occidental y desarrollaron una cultura en la que están basadas todas nuestras sociedades pero las cosas podrían haber sido muy diferentes de no haber sido por el tsunami y la erupción del volcán Tera probablemente estaríamos leyendo a Platón en minoico los minoicos habrían continuado extendiendo su imperio hasta Grecia probablemente la casa blanca tendría ahora un aspecto más parecido al palacio de etnosos que a la arquitectura clásica griega aún quedan muchas preguntas por responder que podrían arrojar luz sobre la relación entre los grandes palacios ciudades y templos de Creta y Santorini y entre las misteriosas leyendas de los Keftio egipcios y la Atlántida de Platón en Santorini aún queda mucho por excavar y el fondo marino no ha sido explorado pero el tiempo podría estar acabándose en el corazón de la caldera bajo los acantilados del actual Santorini está Nea Kameni o Nueva Caldera lugar donde se encuentra el volcán que sigue activo cuando el volcán se hundió tras la erupción hace 3500 años dejó un cráter en el fondo a unos 300 metros de profundidad desde entonces el volcán ha vuelto a crecer abriéndose camino hasta la superficie del mar ahora se alza unos 120 metros por encima de las aguas casi el tamaño que tenía cuando entró en erupción hace 35 siglos los sismólogos creen que volverá a entrar en erupción la pregunta es cuando cuando ocurra esa gran explosión lo mejor que podemos hacer es esperar poder predecirlo y huir si no si nos quedamos a esperar esa gran explosión seremos parte del depósito de ceniza del volcán cuando entre en erupción volverá a sepultar las islas circundantes congelando la vida en un momento del tiempo enterrándola bajo una nueva capa de ceniza volcánica y creando un nuevo mundo perdido cada vez que estallaba dejaba un depósito en la tierra que le permitía crecer capa a capa así que lo que vimos aquí son las capas depositadas por las repetidas seducciones volcánicas a lo largo de decenas de miles de años en el centro de Santorini rodeada por los acantilados de la isla principal se encuentra Nea Kameni la nueva caldera es una isla yerma y hostil que alberga el cráter de un volcán activo Floyd McCoy ha descubierto que hubo una isla justo en el centro de la caldera pero fue tragada por una terrible erupción volcánica ocupando esta enorme caldera había una gran isla habitada por una civilización ha desaparecido la isla por mil pedazos Platón habla de un devastador cataclismo que destruyó la gran civilización de la Atlántida y Santorini la vecina más cercana de Creta y del palacio de Knossos fue escenario de una de las mayores explosiones de la historia conocida los investigadores han desarrollado una nueva teoría que Santorini y Creta eran parte de la Atlántida la teoría tiene su base en el color espectacular de estos acantilados Platón describió las canteras de la Atlántida afirmando que de ellas se extraían piedras blancas negras y rojas que fueron utilizadas en la construcción de una gran isla-ciudad la descripción coincide con la de las piedras encontradas en Santorini la estructura de esta isla-ciudad fue descrita como una serie de círculos concéntricos de tierra y agua cada uno conectado con el mar mediante un inmenso canal de 30 metros de profundidad también había muelles para un gran número de barcos y un paso elevado por el que podían desembarcar todas las riquezas que llegaban a la ciudad en pocas palabras todo lo que pudiera necesitar un ser humano estaba disponible en la Atlántida la descripción de Platón de la isla como circular coincide perfectamente con la formación simétrica de la isla volcánica central de Santorini pero demostrar una conexión era imposible la isla antes de la última gran erupción entonces a comienzos del siglo XX durante las excavaciones en una cantera se hizo un fantástico descubrimiento esa capa la blanca en lo alto del ventilado es el depósito dejado por la erupción catastrófica ocurrida en la edad del bronce ningún otro misterio ha provocado tal obsesión o ha dado pie a tantas teorías extraordinarias en la mediterránea en la mediterránea isla de Creta se hizo un descubrimiento a principios del siglo XX que abriría un nuevo capítulo en la búsqueda de la Atlántida un arqueólogo llamado Arthur Evans un verdadero Indiana Jones llegó a Creta en busca de tesoros del mundo antiguo Evans iba tras algo muy concreto buscaba la primera cultura europea pero también indagaba las raíces de la mitología griega Evans inició su búsqueda en un asentamiento llamado Nosos no tardó en encontrar algo que iba más allá de sus mejores sueños en la primera fanja que cavó desenterró un magnífico trono de piedra era el corazón de un espectacular complejo palaciego y diez veces más habitaciones que la Casa Blanca la excavación dejó al descubierto una construcción a gran escala lo que encontró iba más allá de todas las expectativas y definía a la civilización que lo rodeaba a la que llamó Minoica el nombre elegido por Evans procedía de un personaje de la antigua mitología griega llamado Rey Minos y en el centro del cual tenía encerrado a un monstruo terrible mitad hombre mitad toro llamado Minotauro Sir Arthur Evans pensó que había descubierto el palacio del Rey Minos probablemente no tenía nada que ver con él pero parecía un buen reclamo y así se quedó hoy ha surgido una innovadora teoría sobre el origen de este mundo perdido es absolutamente posible que algo como el mito de la Atlántida procediera de aquí se transmitió durante siglos y fue creciendo en importancia así tenemos la teoría de que los Minoicos fueron de hecho los antiguos pobladores de la Atlántida la complejidad del palacio de Creta es lo primero que nos lleva a pensar en la Atlántida sus constructores habían logrado un alto nivel de ingeniería que no volvería a verse en ninguna otra parte del mundo hasta varios siglos después hoy mucho después de que la destrucción golpeara el Mediterráneo la búsqueda de la relación de estos lugares con la historia de la Atlántida ha dado un nuevo giro la pista más extraordinaria nos lleva al este a la antigua tierra de Egipto para los supervivientes de la mayor erupción volcánica de la historia la vida en el Mediterráneo se convirtió en un infierno miles de personas perdieron la vida habían envenenado la tierra con agua salada y el aire estaba cargado de gases nocivos la isla de Santorini en el centro de este mundo recién descubierto fue destruida tal como Platón describió al final de la Atlántida había volado en pedazos y había sido tragada por el mar a 160 kilómetros los palacios de Creta habían sido arrasados por terremotos y tragados por olas gigantescas en busca de pruebas de supervivientes de este cataclismo nuestros investigadores dan forma al último capítulo de la vida de esta extraordinaria civilización cuando el tsunami barrió esta zona y redujo este edificio que tengo tras de mí a los cimientos la mejor forma que tuvieron los supervivientes de salir adelante fue dirigirse a la nación más poderosa y rica de la época a pedir ayuda Alexander McGibley cree que los supervivientes acudieron a sus socios comerciales los egipcios pudo venir gente de todas partes a colaborar con el faraón egipcio aportando riquezas y quizá mano de obra esta relación con Egipto es probablemente el lazo más importante establecido por los investigadores entre esta civilización y la historia de la Atlántida porque el origen del mito de la Atlántida es egipcio no griego en el 590 antes de Cristo en el santuario más sagrado de la capital egipcia el gran arconte griego Solón vio unas viejas inscripciones que tenían casi mil años de antigüedad hablaban de la existencia de una civilización de gran poder y prestigio gobernando todas las tierras al oeste de Egipto cuando Solón regresó a su tierra la historia de la Atlántida se convirtió en parte del folclor que da del más famoso de todos los mundos perdidos con su enorme escala su compleja red de aguas y sus brillantes muros de yeso la ingeniería de este extraordinario palacio coincide con las descripciones que Platón hace de la Atlántida ocultas en la estructura de este impresionante lugar hay conexiones incluso más convincentes Platón describió a la Atlántida como una sociedad compleja que vivía una existencia utópica su pueblo convivía en armonía con la naturaleza y con sus congéneres la misma armonía puede verse aquí en el orden y la simetría de estos edificios en la forma en que se hace uso del flujo natural de los elementos los constructores del palacio eran maestros controlando el paso de la luz y el aire idearon sistemas que resultan avanzados incluso hoy a pesar de haberse desarrollado hace casi 4000 años los espacios interiores estaban divididos con un ingenioso sistema conocido como politiro las filas de pilares contaban con postigos deslizables que se movían de forma independiente podían disponerse para cortar una corriente de aire frío o para canalizarla hasta la habitación más interior del palacio el corazón del conjunto es el patio central que da luz y aire a todas las zonas del complejo al este se encuentran los aposentos reales un edificio de varias plantas que sugera todo lo descrito por platón sobre la atlántida en el centro una escalera monumental rodeada de balconadas con columnas abierta a los elementos para formar un gran patio de luces esta impresionante estructura fue uno de los mayores logros de la arquitectura minoica en medio de las escaleras hay un maravilloso patio de luces rectangular que permitía la entrada de la luz natural hasta el fondo y se difundía hacia las habitaciones que de otro modo habrían sido muy oscuras ha sido muy flujoso las primeras pistas de lo que pudo ocurrir ya hace cientos años tuvimos la suerte de encontrar una imagen de como era este paisaje aquí está la acrotiri peninsular muestra un perfil de la isla con uno dos y tres picos más abajo vemos un canal que rodea la isla central es una isla bastante grande y sobre ella la ciudad vivían en esa isla central era un volcán en formación esta idea de un puerto en la isla central rodeado por capas y capas de edificios encaja perfectamente con la descripción que Platón hace de la Atlántida una ciudad que en la cima de su poder fue arrasada por una devastadora erupción los sismólogos investigan ahora una serie de pistas que nos llevan desde Santorini hasta los palacios de Creta revelarán la magnitud del terrible desastre que arrasó Santorini y llevó a la destrucción de toda una civilización en el corazón del Mediterráneo se ha descubierto un mundo perdido un palacio en Creta y una ciudad en Santorini vinculadas por la maravillosa ingeniería de sus edificios los arqueólogos han abierto una puerta a una cultura muy avanzada conocida hoy como Minoica prosperó hace 3500 años y muchos creen que lo que dejó atrás dio pie al mito de la Atlántida desde el descubrimiento del palacio de Gnosos en 1900 los arqueólogos han ampliado su búsqueda actualmente se ha descubierto una red de antiguas ciudades y palacios a lo largo y ancho de Creta todos estos yacimientos tienen en común que fueron destruidos a mediados del segundo milenio antes de Cristo por una serie de terribles desastres según el filósofo griego Platón la Atlántida también fue destruida en un solo día la tierra fue tragada por el mar a 160 kilómetros al norte de Creta en Santorini Floyd McCoy ha estado reuniendo datos para determinar si la magnitud de la erupción del año 1500 antes de Cristo fue suficiente para causar la devastación de Creta lo que ha descubierto supera todas las expectativas como de grande fue la erupción enorme luego tuvo lugar la erupción se produjo una gran explosión y se depositó todo esto esto es piedra pomeo se amontonó rápidamente la erupción continuó durante cuatro días provocando la acumulación de todo este material que alcanzó los 9 15 18 25 metros de altura además de los ríos de barro y escombros que cubría la superficie todo ello formó parte de una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la humanidad se habían encontrado los primeros signos de vida anteriores a esta gran erupción y la búsqueda revelaría pruebas de una cultura que relacionaría la isla con las grandes civilizaciones de Creta y la Atlántida la respuesta fue desenterrada en 1966 por un arqueólogo estadounidense llamado James Mabor Jr Mabor reunió a un equipo para buscar signos de objetos antiguos en la isla empezaron su excavación en la punta septentrional en la pequeña aldea de Acrotiri les acompañó la suerte y encontraron un antiguo muro enterrado bajo 9 metros de roca volcánica a medida que profundizaban el muro se convirtió en una casa y la excavación desveló una calle empedrada en su primer intento el equipo de Mabor había descubierto una extraordinaria ciudad perfectamente conservada en las cenizas de una erupción volcánica hablamos de una cultura brillante una civilización con tecnología muy avanzada en todos los sentidos pero especialmente en la construcción el descubrimiento fue recibido como uno de los más importantes de la arqueología clásica la ciudad estaba prácticamente intacta como en Pompeya en Italia la ceniza volcánica había cubierto la población preservando la de los elementos sus contenidos se habían conservado durante más de 30 siglos la enorme tarea de desenterrar la ciudad continúa en la actualidad con cada centímetro de ceniza eliminada aparecen nuevas pistas de la civilización que vivió aquí y como se describía en la leyenda de la Atlántida vemos logros muy sofisticados para su época cuando vine por primera vez a Acrotiri esperaba encontrar algo relativamente sencillo pero comprendí que esta ciudad tenía edificios de varios pisos y me refiero a dos y tres plantas en un momento dado me di cuenta de que estaba caminando por la tercera planta de un edificio que había sido construido hace 3.500 años era realmente impresionante Acrotiri es un descubrimiento verdaderamente extraordinario una ciudad de ruinas podrían pertenecer a una antigua civilización la Atlántida mediante moderna tecnología visual reconstruimos los increíbles templos y palacios y revelamos la majestuosidad y el misterio de este mundo perdido mundos perdidos la Atlántida toda búsqueda de la Atlántida comienza con los escritos del filósofo griego Platón Platón está considerado el padre de la filosofía occidental y como lo que planteaba era tan importante lo hace mucho más respetable y aceptable que si lo hubiera escrito cualquier otro en uno de sus escritos más interesantes Platón describe una notable sociedad utópica abundantes en riqueza y conocimiento sus capacidades como constructores e ingenieros iban más allá de lo imaginable pero cuenta que la paz de esta tierra se rompió repentinamente cuenta la leyenda que toda esa civilización desapareció en un solo día fue tragada por el mar y se perdió para el mundo durante milenios ningún otro misterio ha provocado tal obsesión o ha dado pie a tantas teorías extraordinarias en la mediterránea isla de Creta se hizo un descubrimiento a principios del siglo XX que abriría un nuevo capítulo en la búsqueda de la Atlántida un arqueólogo llamado Arthur Evans un verdadero Indiana Jones llegó a Creta en busca de tesoros del mundo antiguo Evans iba tras algo muy concreto buscaba la primera cultura europea pero también indagaba las raíces de la mitología griega Evans inició su búsqueda en un asentamiento llamado Nosos no tardó en encontrar algo que iba más allá de sus mejores sueños en la primera fanja que cavó desenterró un magnífico trono de piedra era el corazón de un espectacular complejo palaciego y diez veces más habitaciones que la Casa Blanca la excavación dejó al descubierto una construcción a gran escala lo que encontró y mil pedazos Platón habla de un devastador cataclismo que destruyó la gran civilización de la Atlántida y Santorini la vecina más cercana de Creta y del Palacio de Nosos fue escenario de una de las mayores explosiones de la historia conocida los investigadores han desarrollado una nueva teoría que Santorini y Creta eran parte de la Atlántida la teoría tiene su base en el color espectacular de estos acantilados Platón describió las canteras de la Atlántida afirmando que de ellas se extraían piedras blancas negras y rojas que fueron utilizadas en la construcción de una gran isla ciudad la descripción coincide con la de las piedras encontradas en Santorini la estructura de esta isla ciudad fue descrita como una serie de círculos concéntricos de tierra y agua cada uno conectado con el mar mediante un inmenso canal de 30 metros de profundidad también había muelles para un gran número de barcos y un paso elevado por el que podían desembarcar todas las riquezas que llegaban a la ciudad en pocas palabras todo lo que pudiera necesitar un ser humano estaba disponible en la Atlántida la descripción de Platón de la isla como circular coincide perfectamente con la formación simétrica de la isla volcánica central de Santorini pero demostrar una conexión era imposible la isla antes de la última gran erupción entonces a comienzos del siglo XX durante las excavaciones en una cantera se hizo un fantástico descubrimiento esa capa la blanca en lo alto de la cantera es el depósito dejado por la erupción catastrófica ocurrida en la edad del bronce excavando en ella encontraron los restos de una casa y un encerramiento comprendieron que la erupción había enterrado a una civilización la historia de esa antigua civilización comienza con esa capa blanca de ceniza esos depósitos volcánicos que aún cubren toda la isla cayeron en el curso de una sola erupción ahora nuestros expertos excavan en la capa de ceniza para dejar al descubierto pruebas del mundo perdido que yace debajo aquí está en este nivel vivieron seres humanos aquí están los restos de lo que parece ser un muro construido por el hombre luego tuvo lugar la erupción se produjo una gran explosión y se depositó todo esto esto es piedra se amontonó rápidamente cubrimiento ha reiniciado la búsqueda del más famoso de todos los mundos perdidos con su enorme escala su compleja red de aguas y sus brillantes muros de yeso la ingeniería de este extraordinario palacio coincide con las descripciones que Platón hace de la Atlántida ocultas en la estructura de este impresionante lugar hay conexiones incluso más convincentes Platón describió a la Atlántida como una sociedad compleja que vivía una existencia autópica su pueblo convivía en armonía con la naturaleza y con sus congéneres la misma armonía puede verse aquí en el orden y la simetría de estos edificios en la forma en que se hace uso del flujo natural de los elementos los constructores del palacio eran maestros controlando el paso de la luz y el aire idearon sistemas que resultan avanzados incluso hoy a pesar de haberse desarrollado hace casi cuatro mil años los espacios interiores estaban divididos con un ingenioso sistema conocido como politiro las filas de pilares contaban con postigos deslizables que se movían de forma independiente podían disponerse para cortar una corriente de aire frío o para canalizarla hasta la habitación más interior del palacio el corazón del conjunto es el patio central que da luz y aire a todas las zonas del complejo al este se encuentran los aposentos reales un edificio de varias plantas que supera todo lo descrito por platón sobre la atlántida en el centro una escalera monumental rodeada de balconadas con columnas abierta a los elementos para formar un gran patio de luces esta impresionante esta impresionante estructura fue uno de los mayores logros de la arquitectura minoica en medio de las escaleras hay un maravilloso patio de luces rectangular que permitía la entrada de la luz natural hasta el fondo y se difundía hacia las habitaciones que de otro modo habrían sido muy oscuras esta impresionante tecnología y la sofisticada cultura que la desarrolló parece haber prosperado en el mediterráneo durante siglos pero entonces sencillamente desapareció como en la historia de la Atlántida esta civilización parece haber sido borrada de la faz de la tierra en una repentina y violenta catástrofe las primeras pichos catastróficos alrededor del 1500 antes de Cristo esta nueva prueba demuestra que la isla fue arrasada por una ola enorme y letal dos frenos de tsunamis arrasaron el Egeo una sucesión de olas gigantescas en la isla mediterránea de Creta los arqueólogos han descubierto los restos de un antiguo palacio estos impresionantes edificios son los restos de una cultura que lleva 3500 años desaparecida y muchos creen que el palacio se encontraba en el centro de la civilización de la Atlántida como la Atlántida el palacio de Knossos y la isla de Creta fueron arrasados por un suceso catastrófico en busca de la fuente de su destrucción los expertos se han centrado en una isla volcánica a 160 kilómetros al norte de Creta en tiempos antiguos fue llamada Cera hoy se conoce como Santorini el vulcanólogo Floyd McCoy se dedica a descifrar las pistas geológicas para reconstruir la destructiva historia de la isla este volcán tiene una sorprendente historia de repetidas explosiones gigantescas con cada explosión se volvía a abrir este gran cráter que llamamos Caldera y cada vez que estallaba dejaba un depósito en la tierra que le permitía crecer capa a capa así que lo que vimos aquí son las capas depositadas por las repetidas seducciones volcánicas a lo largo de decenas de miles de años en el centro de Santorini rodeada por los acantilados de la isla principal se encuentra Nea Kameni la nueva caldera es una isla yerma y hostil que alberga el cráter de un volcán activo Floyd Floyd McCoy ha descubierto que hubo una isla justo en el centro de la caldera pero fue tragada por una terrible erupción volcánica ocupando esta enorme caldera había una gran isla habitada por una civilización ha desaparecido la isla voló en mil pedazos Platón habla de un devastador cataclismo que destruyó la gran civilización de la Atlántida y Santorini la vecina más cercana de Creta y del palacio de Nosos fue escenario de una de las mayores explosiones de la historia conocida los